Y ha llegado el momento de demostrar a tus amigos, a tus hermanos, a tus padres que para algo eres bueno. Todos somos buenos para algo, y tú ahora lo serás en Super Mario gracias a este video. Con los siguientes trucos de Super Mario que cualquiera pueda hacer, te los irás frente a tus padres. Trucos que no requieren de casi esfuerzo, pero sí de atención y precisión. Trucos que una vez los conoces no se te olvidan jamás, y podrás demostrar siempre tu talento. Mira este video hasta el final, que habrá una nueva dinámica. ¡Comencemos! Número 1 Super Mario Bros. 3 es un videojuego que millones recordamos con nostalgia, sobre todo por su ingente cantidad de secretos y trucos. Uno de ellos es desbloquear en el mapa el barco botín, que te otorgará cientos de monedas. Seguramente durante tu partida en más de alguna ocasión lo sacaste, y no tuviste idea de cómo pasó. Déjame decirte que sin darte cuenta has cumplido con las dos condiciones claves para que funcione. Terminaste con una cantidad de monedas múltiplo de 11, y el penúltimo dígito de tu puntaje fue igual a uno de los dígitos de las monedas que conseguiste. Suena engorroso y hasta casi imposible, pero es más fácil de lo que crees, y quedarás como todo un conocedor del Mario 3. Este truco lo podemos realizar desde el primer nivel del juego. Conseguiremos todos los bloques de este sector. No mataremos ningún enemigo para que no nos sume puntaje indeseado. Tan solo aplastaremos el Koopa Rojo para conseguir la cola de mapache. Una vez obtenida, volaremos y obtendremos las monedas. Solo hasta 11. Ni más ni menos. Cuando tengamos las 11 monedas, es el momento de que el penúltimo dígito de nuestro puntaje sea igual a uno de los dos dígitos de las monedas conseguidas. O sea, debe ser 1. Recordemos que aplastar enemigos nos da 100 puntos. Conseguir monedas nos da 50 puntos. Lo único que nos altera la decena del puntaje de 10 en 10 son los bloques de ladrillos, que nos dan 10 puntos. Para esto iremos a esta zona, donde se encuentra este Koopa. Lo que haremos será destruir un solo bloque con la cola de mapache. Ya con ello verás que tienes 11 monedas y la decena de tu puntaje en 10. Ahora toca el turno de superar el nivel sin tocar absolutamente nada. Y de pasadita te enseñamos otro truco bastante bacán. Corre hacia la meta sin parar. Y salta justo en el momento para que Mario toque la esquina inferior izquierda del cubito. De esa forma siempre obtendrás la estrella. Cuando acumules 3, tendrás 5 vidas extra. Volviendo al truco, para que el puntaje no se altere, procura acabar el nivel con 200 segundos para arriba. No menos, ya que cada 100 segundos sumas 50 puntos. Y procura también asegurarte con la estrella. Y listo. Verás aparecer el misterioso y escurridizo barco botín en el mapa. Tan solo deberás alcanzarlo. Número 2. Caída Falsa ¿Quién no se ha caído en el Super Mario Bros. clásico de la NES? Que lance la primera piedra a quien esté libre de caídas. Aquí aprenderás a salvarte de las caídas de manera muy simple y pro. Para lograrlo necesitaremos la ayuda de nuestro querido honguito. Libera uno de su encierro y haz que se dirija hacia un vacío. Que se caiga de hecho. Press F por el honguito. Recuerda que el honguito siempre saldrá hacia la dirección opuesta que golpee ese bloque. Cuando el honguito vaya a caer al vacío para despedirse de este mundo, tú corres y te arrojas a rescatarlo del vacío. Cuando te comas el honguito en el aire, Mario crecerá. Y pulsa el botón de salto. Ya que obtendremos un salto temporal extra y ¡pum! Te has salvado de la caída y también has salvado al pobre honguito. Hashtag ni un honguito menos. Número 3. Otros trucos en Super Mario que puedes hacer fácilmente para lucirte con tus amigos o tus hermanos pequeños, es saltarte todo un nivel yendo por lugares donde no hay ningún peligro. En Super Mario Brothers 3, bastante dolores de cabezas pueden causar algunos niveles de barco. Llenos de recovecos, enemigos, una pantalla que se va consumiendo. Bastante bien, viene un truquillo. En el barco del mundo 8 hay mucha agua. Aunque se vea de color rojo, no es lava. Solo es agua inocente. Lánzate al mar. Nada para que no te odies. Cuando llegues a la orilla de un barco, deja de pulsar un poco el botón para nadar. Entonces Mario se hundirá, pero solo un poquito. Eso permitirá que Mario se vaya por debajo del barco. Ahora nada moviéndote hacia la derecha y verás como te saltas a todos los enemigos. Cuidado que no vayas a hundirte mucho, porque perderás. Lamentablemente la mayoría de los barcos son por el aire, por lo que no puedes saltártelos nadando. Siguiendo con esta línea de trucos, uno bastante más simple, pero que es mucho más útil, es saltarte los niveles subterráneos del primer Super Mario Brothers. Uno de estos niveles para saltarte es el segundo del primer mundo. Para lograrlo necesitas conseguir este super champiñón. Luego ve con cuidado sin que te dañen hasta estos bloques. Rómpelos de forma que hagas una escalera. Ahora sube y corre como si no hubiera un mañana. Llegarás incluso a encontrarte con Warp Zones. Atajos a otros mundos. Entra en el tubo hacia el mundo 4. En el nivel 2 también vas a un subterráneo. Para saltarte lo super simple, solo súbete rompiendo estos ladrillos. Déjate llevar por las plataformas que suben y corre por arriba del nivel. También te premiarán con un Warp Zone que te lleva al mundo 5. Número 4 Los dos juegos de Super Mario World están repletos de secretos. Muchos muy interesantes. Siendo uno en especial no muy conocido. Pero súper fácil de hacer en una Super Nintendo Mini. Y con una recompensa jugosísima. En Yoshi's Island si vas al menú de selección de mapa y pulsas. X, X, Y, B, A. Se desbloquearán inmediatamente una serie de minijuegos. Tanto para un jugador como para dos jugadores. Como dijimos, esto es así de simple en la reedición mini de Super Nintendo. Porque en la original antes de introducir el código necesitaba superar el juego al 100%. Lo que es una tarea titánica. Luego debes ir a un nivel de bonus, posar el selector encima, mantener pulsado Select. Y luego introducir la combinación de botones X, X, Y, B, A. Uno de los incombustibles de Nintendo. El Super Mario Brothers 3. Es el juego que se desarrolla en una obra de teatro. Que como tal puedes desplazarte por el escenario por todos lados. Aunque sean 2D. Para ello puedes esconderte detrás del escenario. Para poder así caminar por detrás de él. Y poder llegar al final del nivel casi sin problemas. Para ello debes buscar estas bases. Pero solo nos servirán las blanquitas. Una vez ahí, quédate quieto. Y pulsa abajo. Espera unos 3 segundos. Y... Voila. Estás detrás del escenario. Un truco hermoso que para ese tiempo, incluso a día de hoy, sigue siendo muy interesante. Número 6. En Super Mario 64 existe un truco muy fácil y fascinante. Que te permite cambiar la música de un nivel para todo el rato que estés dentro de él. Para lograrlo debes ir al primer nivel. Bob Omba tu fio. Subir hasta la cima. Ayúdate de estos teletransportes. Enfréntate al rey Bob Omba. Tómalo del trasero. Ponte en esta esquina y arrójalo pulsando B. Inmediatamente te lanzas tú en otra dirección. Así la música del jefe quedará por todo el nivel. De esa forma jugarás por el escenario con una música muy épica. Hasta los Goombas parecerán jefes finales. Número 7. Otro truco en Super Mario 64. Ve alguno de estos troncos cilíndricos. Cualquiera. Da 4 vueltas a su alrededor y te encontrarás con la sorpresa que te regalan monedas. Deben ser círculos. No perfectos. Por lo que es bastante simple de lograr. Y quedas como todo un cazador de monedas. Número 8. Hay cientos de trucos para conseguir vías infinitas. Y más del 90% de ellos consisten en aplastar constantemente cupas. Uno de los más simples de realizar se encuentra en Mario Galaxy 2. En la galaxia de los gigantes. Tomarás el primer anillo estelar que te llevará hasta un planetoide. Con 3 cupas gigantes. Ahora es el momento de la magia. Piensa. Cupa gigante que no se encierra en su caparazón si lo pisas. Es el momento. Salta sobre uno. Y sigue saltando sobre él mismo. Constantemente de esa forma tendrás vidas infinitas. Una manera de facilitar aún más este truco. Es usar un segundo Wiimote. Que se encargue de paralizar al cupa. Otro bastante simple lo encontramos en Mario Sunshine. En Pianta Village. Entraremos a esta fase de bonus. Deberemos por si acaso tener al flop. Cuando lleguemos a la zona donde estos amiguitos aparecen infinitamente. Lo que haremos será mojar a 3. Y aplastaremos a 1. Así obtendremos un honguito de vida extra. Cada vez que voltemos a 3 y pisemos 1 tendremos una vida. Y ahora el viejo truco de las vidas infinitas en Mario 2D. Dirígete en cualquiera de estos juegos a una escalera alta. Y pisa a un cupa en el cuarto o quinto escalón. Písalo en la orilla. En ese momento saltarás sobre él infinitamente sin cesar. Si no hay un cupa. Pues en los juegos que puedas lleva uno. Y espera que se salga de su concha. Y un truquito extra para evitar perder vidas. ¿Sabías que en Mario 3 las munchers no son invencibles? Si golpeas a una muncher de la orilla con la cola de mapache se convierte en ladrillo. Hay nueva dinámica disponible. Queremos ver tu creatividad en Super Mario Maker 2. Crea un nivel y publica su ID más tu nombre de usuario del juego. Esto hazlo en forma de comentario en la publicación oficial en nuestra web rdeluxe.net. Las reglas son las siguientes. Puede ser cualquier tipo de nivel. Ya sea musical, cooperativo, competitivo, etc. La idea es que sea original, ingenioso. No necesariamente difícil. Tan solo aceptaremos un ID por persona. O sea, un nivel. No más. Tendrás hasta el domingo 14 de julio para publicar tu nivel. Los mejores niveles los mostraremos en un video. El nombre del nivel debe llevar por título, ya sea al final o al inicio, N Deluxe. Para que podamos identificarlo. Y esos son algunos trucos de Super Mario que cualquiera puede hacer. Si conoces algún otro, no dudes en comentarlo. Si hay una gran cantidad de comentarios y una excelente recepción, haremos una segunda parte. Dale me gusta y suscríbete para más contenido nintendero. Nos vemos.